La isla Ají en Buenaventura es noticia mundial. La biodiversidad de los ecosistemas que conforman este territorio del Pacífico Valle Caucano fueron declarados Área Protegida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Celebro la declaración de la isla Ají en Puerto Merizalde como nueva área protegida marina, lo que salvaguarda 24.600 hectáreas de ecosistemas de manglar, guandales, naidizal, bosque húmedo, estuarios y ríos y lagunas. La isla Ají, ubicada en el corregimiento de Puerto Merizalde, Cuenca del Río Naya, despertó la admiración de reconocidos ambientalistas de talla mundial como el actor Leonardo DiCaprio. Colombia ha declarado a Isla Ají Área Marina Protegida. El movimiento liderado localmente para proteger el área salvaguardará 246 kilómetros cuadrados de la costa del Pacífico del país, albergará especies amenazadas y sustentará los medios de vida tradicionales de las comunidades locales. En esta isla, 1.291 familias indígenas y afrodescendientes se benefician con la declaratoria, que resguardará diversas especies de peces, cangrejos y pianguas. Queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por lograr que hoy más de 24.600 hectáreas sean declaradas bajo una figura de conservación en nuestro Pacífico Vallecaucano, permitiendo de esta manera no solo garantizar la conservación de la biodiversidad de nuestros ecosistemas, sino además de garantizar la conservación del hábitat de muchas especies que hoy se encuentran amenazadas. En medio de la declaratoria, la Gobernación del Valle se unirá este miércoles 26 de enero a la celebración del Día Internacional de la Educación Ambiental, que se llevará a cabo con la realización de murales en el Corregimiento de Felidia y el Conversatorio Virtual Día Mundial de la Educación Ambiental.